Hola, hola. ¿Ya está listo? Ya. Aquí estoy con mi amigo Israel de Opus Verona, mi tocayo que está en la cámara. Yo soy Moisés Palacios y... Soy la voz de Ultrón. Acabaré con el género humano para que la Tierra evolucione para siempre. Ay, qué malo. Hay que comprarle su lio.